¿Cómo están? Soy Marcelo Cabral en un nuevo video para el canal y como verán ya nuestros kit de asado con la tijera ya está terminado. Marcelo, no grabaste como hacías los tenedores. Sí, sí, sí. Pasa que a veces no tengo ganas de grabar, tengo más ganas de trabajar que de grabar. Es raro, ¿no? Pero bueno, como podrán ver, acá está nuestro tenedor ya terminado. No utilicé los que vendrían a hacer esto, que iban a ser, estas maderitas iban a ser el cabo de nuestros tenedores, pero como podrán ver, iba a quedar muy pero muy cortito y no dije, mejor corto un poquito más de madera y me pongo a hacer unos cabos nuevos. El detalle que se le agregó acá fue alambre trenzado. Si quieren saber cómo se hace este alambre trenzado, comenten, díganme. Marcelo, enséñame que yo hago un video y lo muestro. Básicamente se agujerió en esa parte de ahí. Se agujerió y se rellenó con poxipol. No tiene mucho secreto. Se partió de un cuadrado, se le quitó la esquina y ahí ya tenemos nuestro tenedor. Se agujerió con una mecha de 3 milímetros hasta que entró todo nuestro tenedor adentro de la madera. Fue embutido y así nos quedó uno y así nos quedó el otro. Lo único que se modificó fue que el tenedor tenga esta forma a través de golpes que se notan todavía acá. Y esto quedó. Nuestro tenedor se curvó un poco, le hicimos una curvita para que quede bien, le afilamos las puntas para que pinche y nos quedó nuestro tenedor listo para ocuparlo y mediante el tiempo se vaya haciendo la pátina. Igual, estas maderitas no me voy a deshacer porque por ahí haga una navaja o algo con esta nada, con este pedacito de madera, ¿sí? Así nos queda nuestro kit asado, ¿sí? Nuestro cuchillo, al cual tengo que afilar todavía, pero todo a poco, ya que la amaladora no da para tanto y se va a ir devastando de a poco. Acá ya tenemos un poco devastado, como pueden ver. Pero bueno, espero verles que les haya gustado, como hicimos todo este trabajo. No tiene mucho misterio. Ustedes vieron cómo se hacían los tenedores. A partir de ese punto simplemente queda hacerle un agujero a la madera y embutirlo y pegarlo con pegamento. Cosas que pasaron mientras estaba agujereando, lo agujerí acá, miren. Pueden ver bien. Es decir, se me pasó la mecha. A ver. Se me pasó la mecha y salió por ahí. Pero quedó tapadito, ¿eh? Bien tapado. Acá me pasó lo mismo. Acá. Mientras estaba se ahuecando. Pero está bien. Eh... Le puse para pegar esto con gotita o laca. Como ustedes quieran. Se le pega y queda así. También si ustedes quieren pueden agarrar y hacer más tallados acá. Ponganle cada dos dedos y le ponen el alambre. Y ahí lo van adornando. O pueden colocarle pomos. Eso ya queda a disposición de ustedes. Espero que les haya gustado. Soy Marcelo Cabral. Y esto fue otro episodio para el canal. De cómo hacer un cuchillo y... para el asado. Y cómo hacer tenedores para el asado. Espero que lo apliquen. Que lo hagan. Y... bueno. Anímense. Se acerca varios días festivos y podemos regalar esto. Hasta la próxima. Cualquier cosa comenten. Deanle like si les gustó. Suscríbanse si quieren. Eh... Les suscribanse si quieren. Está por ustedes. Chau.